Estamos pidiendo y exigiendo al gobierno y a los tres niveles de gobierno una política para preservar, conservar y mantener lo mejor que se puede el agua potable, puesto que se ha estado derrochando demasiada agua y además no se ha previsto el tema de las sequías. Hemos visto que ya hace más de un año se secó el lago Popó, se ha secado el Alalay de Cochabamba y nadie dijo nada, no hicieron nada. Por lo tanto, el agua es vida, el agua es salud y nosotros como ciudadanos hemos visto, estamos con los de la Villa Primero de Mayo, también se están secando los pozos, hay cuatro pozos, no es que estemos en este tema, estamos en una gloria en Santa Cruz. También Santa Cruz tiene que estar inmerso en el tema de la problemática del agua potable. Hemos visto que en Santa Cruz los grandes urbanizadores particulares son los que se adelantan a las políticas de gobierno y el gobierno municipal llega a los 10 o 15 años a aceptar o consolidar las urbanizaciones y esto está pésimo, está mal. El gobierno municipal tiene que sentar soberanía y solamente autorizar lo que está diseñado en los planes, en los programas y proyectos de nuestro gobierno municipal. Por lo tanto, a partir de hoy pedimos y exigimos a nuestra presidenta del consejo, a nuestro alcalde, tomar previsiones necesarias y no autorizar donde estén urbanizando con o sin consentimiento del gobierno municipal. Especialmente los grandes avasalladores que reinan en este pueblo han urbanizado donde les ha dado la gana y el gobierno municipal pues ha estado dando luz verde. Por lo tanto, de hoy en adelante, el gobierno municipal no puede seguir permitiendo urbanizaciones clandestinas de ninguna naturaleza, sino con todos los estudios necesarios en cuanto a población, en cuanto a vivienda, en cuanto a concentración de personas.